Música 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 Pasó nuevamente Y ya estamos Les pido por favor que no hagan fuerte Sin el suelo porque nos vamos a desconectar Bueno Mi nombre es Jorge Crowe Y Hago juguetes Y enseño a personas a hacer juguetes Hace un tiempo lo hago Específicamente dentro del área de la tecnología Y específicamente dentro del área de las Bajas tecnologías Y las tecnologías obsoletas Me siento un poco sapo de otro pozo acá Pero es una sensación también tan común Como pegar cables con cinta Así que tampoco va a ser grave La charla va a estar dividida como en dos pedazos Que están interrelacionados Espero y si no ustedes me ayudan a hacer la relación El primero tiene que ver con una especie De reflexión que estoy teniendo a partir de Este momento tengo 35 años Y en este momento de mi vida me encuentro reflexionando Acerca de cosas que me sucedieron antes Que me hacen estar donde estoy ahora Especialmente asociadas a la infancia Como que Referiendo a que pasó en la infancia Que me hace hacer las cosas que hago hoy Y eso espero que Con una pequeña muestra de trabajo que hago En otros espacios educativos en los que participo Y también en conectarla Que es esta disipiente idea delirante De sentarnos acá a hacer investigaciones Y bastante lío Que es bastante nueva Estamos desde mayo Pero ya hemos hecho un montón de cosas Y nada, es increíble Ya hay como una especie de recuerdo De las cosas que hemos hecho Y hace apenas 3 meses que estamos trabajando Todo surge a partir Creo yo Quise, forcé Encontrar una especie de mito fundante Infantil De por qué Trabajo con juguetes Y con tecnología Y todo eso Y me inventé Que pasó En una tarea Esto es real Esto si es real Todos tenemos tareas asignadas En la casa cuando éramos chicos Hacer la cama Lavar los platos Sacar el perro Ir a las compras Yo tenía varias de esas Y tenía una muy específica Que era Perdón No tengo Prezi No tengo Powerpoint No Limpió los discos rígidos F11 ¿Alguien sabe Que es esto? ¿Alguien pertenece a mi generación? Cabezal de videocasetera Cabezal de videocasetera Cabezal de videocasetera Si Una de las cosas Que tenía que hacer de pibe Era limpiar los cabezales La videocasetera Si La videocasetera Fue un episodio iniciático en mi vida Yo soy de Perullán, Mendoza Una especie de ciudad pueblo Al sur de De la capital Eh Donde un gordito nerd Con anteojos Que no le gusta demasiado andar en bici Ni ir al río Ni ir a la montaña Tiene poco para hacer Eh Agotado de los libros de la colección Villique Eh Llegó finalmente la videocasetera A mi vida El cable tardó muchísimo más sin llegar Así que No La videocasetera se llevó en un momento En el que definió un montón de cosas Eh La copia de casetera Se ensuciaba Porque las películas Se usaban mucho Y yo le he encargado de limpiarlas Y abrir eso era Abrir un mundo de hipercomplejidad Que me resultaba fascinante Por ajeno Y por inmediato, ¿no? Por decir ¿Quién fabrica esto? ¿Dónde lo fabrican? Uno imaginaba Naturalmente que eran chinos, japoneses Y que eran gente Super calificada Una especie de genios absolutos Que desde algún lugar lejano del mundo Fabricaran estos aparatos maravillosos Y bueno Y a su vez asociaba una cosa muy artesanal, ¿no? Que es pasar un algodoncito con alcohol Para sacarle la mugre Entonces, primer episodio iniciático Que es abrir una cosa A ver qué tiene adentro Y descubrir que hay Cabecitos y cositas de colores Y pequeñas ciudades Que me resultaron muy fascinantes Y que creo que de alguna manera Tuve un impacto muy fuerte Ahora, ¿por qué se ensuciaba el cabezal de videocasetera? ¿Por qué? Por las películas que veía recurrentemente, ¿no? El stop de un videoclub de pueblo No era muy grande Pero, por suerte Me tocó vivir la edad de oro del VHS Y del cine de entretenimiento de Hollywood Y creo que las películas que vi En ese momento de mi vida Fueron determinantes Y me parecen súper relevantes Traerlas a la población hoy ¿Hay algún nerd acá Que reconozca esta imagen De a qué película pertenece? No Esta es Exploradores De Logan ¿Sí? Esta imagen para mí es Pero súper icónica Porque es ¿No? El típico backyard norteamericano ¿No? Todas estas películas Tenían una característica muy importante Que era que pasaban En pueblos Periféricos No era Nueva York No era San Francisco No era Los Angeles Eran pueblos perdidos En esa América Que para un chico Es un gran Estados Unidos ¿No? Y en estos pueblos ¿No? Los pibes venían en bicicleta De la escuela O en la patineta Y algo maravilloso Pasaba en el jardín del fondo ¿No? Y para mí Era como una promesa también Para un pibe de pueblo De Mendoza La posibilidad de ver Que por lo menos en las películas Algo maravilloso Te podía pasar Que rompía el cotidiano Ir a la escuela Volver a la escuela Volver a la escuela Y no mucho más Esta película Exploradores Tenía a River Phoenix Y Ethan Hawke Como actores Y bueno Uno de los primeros Nerds Copados De la historia del cine ¿No? River Phoenix Escribía en computadora Era la primera Yo no tenía una computadora Tardé mucho en tener una computadora Él tenía una computadora Y haciendo gráficos locos ¿No? Y veía esas letras verdes Que después Malitz retomó Y era un genio Y era lo que todo el mundo denostaba En la película Era heroico ¿No? Los lentotes Y esa cosa encorvada Estar todo el día Frente a una computadora ¿Qué hacen los exploradores? Fabrican una nave Con cosas que había En el jardín de la casa Encima del espacio ¿Si? Eso era súper poderoso Primero Ahí hay otras cosas ¿No? Con lo que tenía en la mano Con esta especie de ciencia de garaje Fabrican una nave Que los llevaba al espacio Ahí está Joe Dante Joe Dante es el director de exploradores Joe Dante es mi director de cine favorito Después intenté ver a Kiarostami de grande Y a Ford y a Angelopulos y a Benders Y la verdad Tengo la madurez cinematográfica de un chico de 8 años No avance más de ahí Joe Dante es el director de Gremlins Es el director de Mujeres Amazonas en la Luna Es el director de Pequeños Guerreros Y es el director de estas joyitas ¿Si? Que es exploradores Y al lado, capaz que lo conocen Este señor se llama Steven Spielberg Y dirigió una película También ¿No? Muy súper poderosa desde la memoria emotiva Que es L.T. L.T. fue el primer hacker Además de los exploradores El otro hacker que vi en una película Fue L.T. El L.T. necesita llamar a casa ¿No? El L.T. necesita llamar a casa ¿Y qué hace L.T. para llamar a casa? Se fabrica esto ¿Si? Toma el Speak and Spell Que es un guete maravilloso Que nunca tuve Y... Haga un par de cosas Una lata Etcétera, etcétera Y se fabrica una máquina Con la que logra comunicarse con su planeta artista ¿Si? Acá hay algo también muy poderoso Que era... Con dispositivos totalmente obsoletos Y considerados bajos desde lo tecnológico Él fabricaba un aparato que lograba comunicaciones interestelares Cosa que el ser humano todavía no había logrado Acá un anónimo se tomó el trabajo increíble en internet De explicar cuáles son las funciones específicas de la vida Es impresionante porque además por la lógica Esto es lo fascinante además de los realizadores Yo creo que si no hiciera lo que estoy haciendo ahora Un sueño que hubiera tenido era trabajar de realizador en estas películas, ¿no? Básicamente pues las cosas que no sirven para nada Más que para... Que parezcan que son copadas Pero en realidad tienen funcionamientos muy erráticos Entonces en el cine en una toma capaz que zafaba, ¿no? Fíjense tiene un sistema digital, ¿no? De código lumínico tipo tarjeta perforada Un lector, ¿sí? Una especie de secuenciador Una... Un paraguas como antena amplificadora La verdad que no sé quién hizo esto Pero la verdad hay... Nada, fascinante Se tomó el trabajo de hacer este trabajo Bueno, acá, ¿no? El ET como un... Como un... Como un tecnólogo de las bajas tecnologías, ¿no? De las cosas descartadas Eh... Martin McFly ¿Sí? En el laboratorio del doctor Emel Brown Con el amplificador que el doctor le había construido De ahí en más Yo cada vez que pienso en un científico Pienso en el doctor Emel Brown O sea... Yo sé que la ciencia Eh... No es eso Pero... Uno ya fija una palabra a algo Y después ya es un poco difícil disolver eso Lo científico es el doctor Emel Brown ¿Sí? Y que hace ciencia de pacotilla De morondanga ¿Sí? Que... Que eso también me parecía fascinante, ¿no? Era un pa... El doctor... Gracias, Mariana De nada Nos quedó muy directo afuera por falta de internet Vamos y llegamos a... Eh... El doc... Era... No, era un paria de su pueblo Era el loco raro, ¿no? Era el freak Que estaba encerrado haciendo... Pero logró... Fabricó una máquina, ¿no? Para que estara en el tiempo Y no es una máquina hipertecnológica Es un auto... Americano De clase media-baja Eh... Bueno, para... Para mí era un super auto Es como me enteré de grande Que en realidad el objetivo de la película Fue como un auto Que era como... Acá no es un Renault 12, ¿no? Acá se hubiera filmado Volar Futuro Pero creo que era un Renault 12 Y acá también aparece el concepto De modificación o de hack, ¿no? De... Tomar un objeto preexistente Y transformar... Y seriado Como es un objeto de nuestra automatriz Y volverlo único, ¿no? El DeLorean ya no era un DeLorean cualquiera Era una máquina que viajaba en el tiempo Y... Y las modificaciones estéticas que surgen a partir de ahí, ¿no? Acostumbrados por ahí a la caja cerrada A la cosa pulida Todo lo que uno fabrica artesanalmente De manera tecnológica Tiene el gusto estético del cable asomado De la cinta de embalar Del conector de las pilas pegado Que no hace bien el contacto, ¿no? Al doctor le pasaba, ¿no? Que... En la escena en la que tiene que volver al tiempo Que el cable no le engancha Para que el rayo caiga Siempre como cortando clavos Con la precariedad de los sistemas Eso... Es otra cosa que me marcó y que... Todavía no logro resolver tampoco El capacitor de flujo, ¿sí? Que permitía acumular la energía necesaria A partir del plutonio Para viajar en el tiempo Otra imagen icónica de ese mundo Y otro... Ya estos son películas menores Pero también... Que generan servir parte Esto es que vi en coge a los niños Y... Y presenta un paradigma Que en su momento Fue pintoresco Y que ahora es muy... De mucha vigencia Que es la ciencia de garaje Tal vez han leído ya artículos Acerca de la ciencia de garaje Acerca de las industrias de escritura Hay todo un movimiento Al que le denominan La tercera revolución industrial Que tiene que ver con la producción A mediana escala hogareña De objetos tecnológicos, ¿sí? Se ha vuelto... El jovista Está cobrando nuevamente Un rol importante La... Obviamente el internet Tiene mucho que ver con esto La... El acceso al conocimiento De programación y de electrónica Y de microcontroladores Es mucho mayor Al que había 20 años atrás O 30 años atrás Y permite que estos científicos Del rato libre Que les quedaba del laburo Estén haciendo cosas realmente importantes ¿Sí? Realmente transformadoras Por ejemplo, la MakerBot Que tal vez conozcan Que es una impresora 3D Que surgió de un grupo De un hackerspace ¿No? De un grupo de investigación De tiempos libres De investigación y de diversión Y de entretenimiento De Nueva York Que fabricaron un objeto Que industrialmente Está teniendo un impacto enorme Y que no es Ni de Panasonic Ni de JBC Es de un montón de locos Que en sus tiempos libres Que se juntaban A producir tecnología Y la Rona Calle 8 También una película Se podría decir que menor Pero también entrañable ¿No? Donde vienen estas especies Ya las naves espaciales Son casi a cuerdas ¿No? No son súper tecnológicas Son como victorianas ¿Vieron el fenómeno este De Steampunk? Que es como esta estética Tecnológica Retro ¿No? Que es como si En el siglo XIX Hubieran hecho aparatos tecnológicos Bueno Tenían algo de Steampunk ¿No? De... Eran casi que se desarmaban La película se llamaba Baterías no incluidas Y que tenían... Que hacían estas maquinitas Reparaban cosas A la noche Sin que nadie lo notara Ellas iban y Tic, tic, tic Ponían todo a funcionar nuevamente Que es otra cosa Que es importante Para mi al menos Como una pequeña causa Que es recuperar el gusto Por reparar Y si no vuelve a andar Y bueno Hacer algo con eso De ultima Osea rescatar algo Darle alguna funcionalidad Paralela Periférica Pero recuperar el afán De... De reparar cosas Y volver a reinsertarlas De alguna u otra manera Ehm... Acá los vemos ¿No? Ahí estaban sufriendo En el momento en que No se que les había dado Un golpe de tensión Y se le han quedado muertas Y uno de los personajes Que era un personaje Autista O algo así Ehm... De... Las repara Y acá vuelve nuevamente El periférico El freak El... El relegado A tomar un rol Protagónico Él tiene el conocimiento Tecnológico necesario Para reparar estas navecitas Que venían del espacio exterior Y tenían que salvar Un edificio de Nueva York Que lo iban a rematar Para construir la super torre ¿No? Esto también pasa mucho En las pelis de... De esa época Tal vez se acuerdan De los bunis Que... Les van a rematar el barrio ¿No? Para... Hacen la tingua Si ¿No? Eso pasa con esas pelis No se si a los... Por ahí un poco apocalíptica Mi mirada Pero no se si les va a pasar A los chicos Con ciertas pelis de ahora Yo creo que Pixar por suerte Ha mantenido una tradición Que va a dar memoria emotiva A las generaciones Que ahora son niños Y bueno De hecho a nosotros también Toys o Cars Cars no tanto Toys o... O Monster Son películas también Bastante importantes Esta historia De que los chicos Salvaban al barrio ¿No? Y de encontrar el mapa del tesoro Y se iban en bicicleta A encontrar el tesoro Eh... Que eso también estaba bueno Porque los adultos No entendían nada ¿No? Estaban en su pedo De ir a laburar Y de volver a laburar De marcar tarjeta Y los niños descubrían Que había un problema grave Y... Les decían a los adultos Si hay un problema grave Y que resolverlo Y ni bola Entonces ellos agarraban la bici La patineta Y se iban a salvar el mundo Subo a objeto Y a mi me pasa Y yo creo que a muchos vocales Les pasa que estamos Todo el tiempo Haciendo un esfuerzo Por que entiendan Por bajarles contenido Por tener un impacto significativo En las vidas de ellos Y hacerlos libres ¿No? Y nada ¿No? En la gota que cae acá Así Entonces Este pibe O sea Fue como un poco desbordado Porque realmente No podía atender a todos Fue básicamente sostener el espacio Y que cada uno hiciera Con un poco de guía Lo que pudiera Y este pibe Hizo un monstruo ¿No? Que se movía y saltaba Con un cargador de celular Y un motor Y un poco de pegamento Y dice Me gusta Es raro Pero es hermoso Silencio Y dice Es raro Y es hermoso ¿Si? O sea, es solo sin que yo Te dijera lo importante que era No contraponer eso El solito Hizo la reflexión Y arribó a eso Sin que yo tuviera que hacer nada al respecto Y la verdad Ese pibe La verdad que no me olvido más Fue como Vieron cuando caen esas fichas De repente decimos Aaaaah Como cae la ficha De que a veces por ahí Tengo que hacer menos esfuerzo Y más que nada Crear espacio Y dejar que las cosas pasen Y confiar un poco En el error Y en el azar Y en esas cosas ¿No? Que en el curso la llevamos recorrado Pero después en la cotidianeidad Nos puede estar Bastante Este ¿No es? Tres minutos Ya no me quedan nada más Pero A ver Quería bajar uno de conectarla Pero estamos en internet De que acá que lo descargue Y todo eso Está el usuario conectarlo en Youtube Ahí pueden ver la experiencia Que hemos hecho hasta ahora Con masa Con plastilina conductiva Y con sonido Además la experiencia De los chicos sentadores de danza Que son súper interesantes La experiencia de cine Todo eso Está en el espacio En la página En el usuario conectarla en Youtube A ver que me queda Esto es un laburo con microcontroladores Y sensores Él es el dama Juan Y es el hijo de mi amigo Emiliano En Mendoza Y este va acá Pensé en no manejar un potenciómetro Y entender la relación entre El movimiento de un potenciómetro Y un servomotor ¿Si? Eso creo yo Que está haciendo Yo lo que sé No, pero entendés muy rápido ¿No? El tema de La relación entre El movimiento de un potenciómetro ¿Tenía verde? Tenía verde ¿Tenía mate? ¿Si? Mi trabajo con tecnología es más o menos este Me gustaría que fuera un poco más complejo En la página de mi guardia dice que soy especialista en robótica y la robótica que no entiendo es la de los robots, ¿no? con pistolas, las láser, no, no me salen mucho más que eso y bueno, este es mi ser musical, yo intento hacer música con los aparatos que me construyo y laburo con los juguetes y bueno, esto es un modo del caos, esto es del museo de los juguetes de San Isidro y un poco con el quilombo después de tocar, ¿no? que en un video obviamente quieren que les preste los juguetes en general no se los presto, ni a mí, que jueguen con los surdos pero bueno, ahí que era el museo de juguetes, era muy mala onda y bueno, el juguete tiene que apretarse y esto, pongo pausa con esto, termino trabajo también en un proyecto que se llama Flexible de Educación en Arte y Tecnología para chicos hicimos una película que me parece que cierra este mundo VHS, ¿no? de la ciencia hogareña y de los pequeños inventores que pueden salvar el mundo les dejo un cachito y ya fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!